En el Complejo de Salud Conchita Palacios del Minza, ya no hay aglomeraciones ni desorden en el servicio para hacer las pruebas de COVID-19. Sin embargo, la población sigue demandando que se descentralicen los test y se reduzca el cobro de 150 dólares. La toma de muestras se realiza por la mañana y los resultados se entregan a partir de las 3 de la tarde. Este martes, la exministra de Salud, Sonia Castro, estaba a cargo de la entrega. Para ingresar al local es necesario usar mascarilla, pero no todo el tiempo se cumplen las medidas de distanciamiento. Yo vine a eso de las 8 de la mañana y salí a las 8 y media. Algo rápido. ¿Y ahora con la entrega de pruebas? Igual. Igual rápido. ¿Hubo información si en el caso usted diera positivo? Bueno, lo único que nos dijeron fue que si a un dado caso cualquiera de los que nos estábamos haciendo el examen, nos daba positivo, nos iban a dar seguimiento conforme a la información que nos pidieron. A pesar de que hay varios laboratorios que tienen capacidad para hacer las pruebas PCR, el gobierno las mantiene centralizadas en el laboratorio del Minza. El costo de la prueba es de 150 dólares, el más alto en toda Centroamérica. Para decirte que otras personas tengan oportunidad creo que está bastante cara, entonces debería ser un poco más accesible, porque 150 dólares estamos hablando de cuánto, 4.000, 5.000 Córdoba. Por supuesto sería muchísimo mejor, verdad, de que se hicieran, verdad, las pruebas en otras ciudades, verdad, tanto en Estelí como en otros departamentos. Claro, es muy lejos de, ya de la parte norte, tanto como en la parte sur, llegar hasta acá, pues es bastante difícil y más ahora con el, con este tema del Piru, verdad, llegar en bus con niños a veces es muy difícil, verdad, sería, sería muy, muy bueno, verdad, la verdad de que se realizara en otros, en otros centros. Yo vengo desde Chichigalpa, y a veces se me hace más difícil, eh, difícil venir desde allá hasta aquí, madrugando. O sea, que si hubiera otro, digamos, en algún otro departamento, igual los depósitos se hacen al vapor, así que en esa parte no va a haber problema alguno. Habría que ver si las instalaciones que estén en los otros departamentos presten las medidas de seguridad como se está viendo acá. Sería bueno, porque igual, por ejemplo, yo vengo de la zona norte y viajar desde allá hasta aquí se hace muy complicado. ¿Usted viene en vehículo o ha pagado transporte? No, transporte. ¿Cuánto le costó, por ejemplo, venir hasta acá? ¿Cuánto? Eh, bueno, con los gastos y todo, de las cuentas, sale algo bastante caro, por lo que uno tiene que pagar que taxi, porque eso de andar en bus, en las rutas de aquí es un poco complicado y todo, con equipaje y todo. ¿Y más o menos cuánto gastó? ¿Cuánto gastó? Más de 2.000, cómodo. ¿En venir? ¿Desde dónde viene? Desde Matagalpa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó este jueves al Estado de Nicaragua rendir un informe sobre el allanamiento ilegal de las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, la cancelación de su personería jurídica y la retardación de justicia en un plazo de tres meses. La CDH demandó el informe en respuesta a la petición presentada por el CENIT y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL en mayo del año pasado, que busca llevar a juicio al régimen de Daniel Ortega en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vilma Núñez, presidenta del CENIT, manifestó que la acción de la CDH constituye un avance en la búsqueda por la justicia por las personas defensoras de derechos humanos y la población en general. La coalición nacional hizo un llamado este jueves a todas las fuerzas opositoras para buscar una alianza electoral, incluyendo a la recién conformada Alianza Ciudadana, integrada por la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad. En conferencia de prensa, la coalición nacional manifestó su confianza en la Comisión de Buena Voluntad, integrada por Denis Martínez, Fabio Galea Mantilla y Carlos Tunerman, para gestionar un acercamiento con el bloque de la Alianza Ciudadana. 224 nicaragüenses iniciaron este jueves su retorno a Nicaragua desde Panamá, tras permanecer una semana varados en el puesto fronterizo de Paso Canoas. Este es el reporte de la Agencia EFE. Al menos 224 nicaragüenses, entre ellos mujeres embarazadas, bebés, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, salieron este jueves hacia su país desde Paso Canoas, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, donde más de la mitad de ellos estuvo varada por una semana, a la espera de que el gobierno de Managua autorizase su retorno. Este primer grupo de migrantes partió desde la mañana en cinco buses y espera llegar por vía terrestre el viernes a Nicaragua, tras haberse quedado sin medios de vida en Panamá, a causa de la pandemia de la COVID-19 que los dejó desempleados. Para abordar los vehículos, los centroamericanos debieron presentar una prueba PCR negativa reciente para coronavirus que el gobierno de su país exige al ingreso, y que fue la razón por la que parte del grupo estuvo en este límite fronterizo varios días. Este grupo forma parte de la primera caravana de nicaragüenses varados en Panamá que parte en 2021, pero es el decimotercero que sale desde el año pasado, gracias a un corredor humanitario establecido a través de un acuerdo tripartita.